¡Bol! ¡Bravo! ¡Bravo, chicas! ¡Bol! ¡Bol! Se llama... ¡Bol! ¡Bol! Es colaco Bueno, ya los hemos cansado y ellos también ¡Bol! Pero nosotros sí ¡Porque aquí mucha gente Pero nadie nos ha puesto 8 o 10 cañas ¡Jajajajaj! ¡Gobinito! Este ayuntamiento Bueno, muchísimas gracias a todos Venga, hemos estado encantados de estar aquí con todos vosotros Hemos estado encantando Que sepáis que la mayor parte del éxito de todo esto es vuestro. Que nos habéis acompañado maravillosamente. Vamos a cantar un villancico internacional. Que tiene un apartado hasta en inglés y todo. Feliz Navidad, el villancico me encantaba, Bonnier. A ver cómo va el inglés de los pasos hasta siempre. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 oye oye este grupo que grupo era el que es alguien a la zona de empresariales a vale vale es que muy bien vale gracias la tuna de empresariales pero hoy sí vale vale sí pues allí pues bueno a la chica que barbaridad y lo están haciendo aquí en la masa y todo a ver dónde está la fila me pongo me pongo aquí en la filita si espera guardame la fila un momentito me voy a sacar la burrita aquí tú estás cerca de todo el ambiente se me había parado la cámara mira yo quiero cómo funciona esto tenéis una ración de chocolate con churros y un chocolate vale pues muy bien pues me pone mucho azúcar me cobrase a media docena de churros el chocolate vale gracias muy bien a ver voy muy bien gracias 2 euros ya estoy lista bueno vale gracias ya estoy lista con mi cámara con mi cámara vámonos donde sea si mira si has quedado con ella a buscarte ah vale 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 si mira vamos a ponernos en los ajos ve si si ah bueno qué perdí bueno estoy chocolate con churros mmm un todo 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 como si Sí. Sí, sí, sí. Este hombre lo conozco yo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Feliz Navidad! Hace mucho que no nos vemos. ¡Hasta luego! Sí, un momentín. Sí. ¡Han puesto una hora más! ¡Ah, vale! Y estaba cerrado estas horas. ¡Ay, chica! ¡Dios mío! ¡Este! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Arriba! 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 ¡Galeria! ¿Qué pasa? Es que es muy rápido ¡Arriba! 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 Nosotros en primera pie ¡Arriba! Con unor cepillo, ¿sabes? ¡Mírala! ¡Lá! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos arriba! ¡Venga, rápido arriba! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! 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 No digo de lo que hay cocinado, hay alguna otra cosa. Chorizo, chorizo, lomo... Pero lomo que es lomo de cerdo. Claro, esto es de cerdo. Pero que es un filetito pequeño. No es que es lomo justo. Es que no sé cómo... No hay nadie aquí que haya... Esta una una sola una... La ciudad de Guadalupe 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 ¡Suscríbete! 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 es una patata asada bueno pues me voy a sentar aquí ahora que no hay nadie